¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una nueva norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una norma? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo nos ha impartido una norma?